En la calle preguntan si tú estás conmigo Y yo siempre digo que somos conocidos Solo y tú y yo sabemos lo que va a pasar Lo mueve lento, ya tú sabes que me va a gustar Quiero bailarle esta noche solo una vez más Con un par de copas me las vamos a rumbear Y pongan el video fuerte que no vamos a parar Ven conmigo y me dice dónde quieres tú llegar Y duelan, duelan sentimientos Hoy ya manténgase despierto Que no me quiero enamorarse Nos vamos a jugar, nos vamos a jugar Amigos con derecho a roce Deja que te goce, deja que te goce Amigos con derecho a roce Deja que te goce, deja que te goce Amigos con derecho a roce Deja que me goce, deja que me goce Amigos con derecho a roce Deja que te goce, deja que te goce Baby, tú quieres el anillo de Y-Lo Y yo no quiero que seamos ni no yo Pero mírate, así estamos bien Ya no quiero que me sufra el corazón No voy a pedir perdón, nunca va a ser mi intención Yo disfruto de tu boca y me llama la atención Tu insistencia deja carme o sin esto se acabó Te lo juro que no entiendo lo que dices Pero yo sé que mira y se te baja el pantalón Pum, 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 pum Ponte lo que se te cayó, ey Ponte lo que se te cayó, ey, ey Amigos con derecho a roce Deja que te goce, deja que te goce Amigos con derecho a roce, Deja que te goce Deja que te goce Amigos con derecho a roce, dejo que me goce Dejo que me goce Amigos con derecho, arroces, deja que te goces, deja que te goces Amigos con derecho, arroces, deja que te goces Amigos con derecho, arroces, deja que te goces